Gracias, buenas tardes, qué gusto saludarles. Todo comienza con una pequeña plática. Dos palabras sencillas como por cuánto me lleva y luego usted le dice a dónde. Lo transportan a cualquier parte, a la universidad, al hospital, al colegio, a la casa y al trabajo. Realmente sin ellos no sé qué sería de la sociedad. Les hablo de los taxistas, hoy se celebra su día. Vamos a conversar con don Ulises Silva, un taxista desde hace mucho tiempo. Un gusto saludarle. Buenas tardes, esperando una carrera. Y hoy vamos a recorrer parte de Tegucigalpa. Don Ulises, buenas tardes. ¿Cuántos años de ser taxista? Buenas tardes al auditorio de HCH. En noviembre voy a ajustar 24 años de laborar como taxista. Orgullosamente y una persona que honrada más que todo porque aquí en el punto donde llevamos nosotros en carrera somos personas reconocidas desde hace muchos años. Entonces me lleva a dar un pequeño paseo para que conozcamos parte de la vida y de la historia de un taxista. Nos subimos a la unidad. Prácticamente pues vamos a mostrarles a ustedes lo que hacen los taxistas en su día. Don Ulises se la pasa trabajando porque es un hondureño de esos que llevan a su casa el pan de cada día con el sudor de su frente arriesgando la vida por supuesto. Una persona responsable. Si ustedes vieron lo primero que hizo don Ulises fue ponerse el cinturón. Le damos la ruta. Él ya la conoce y empezamos en este momento a toda máquina. Vamos a poder en este momento conversar con él. Don Ulises, ¿cómo empieza la vida de un taxista? ¿A qué hora se arranca la suya? Bueno, la verdad que yo de lunes a domingo me levanto a las 5 de la mañana. Pues el horario de cerrar es 5, 6 de la tarde, 7 de la noche. Según si no tengo algún cliente que me diga que lo espere a cierta hora. ¿Cuánto se hace en un día un taxista que no tiene punto en la capital? Pues podría decirle que esto es algo que no tiene seguridad uno cuánto hace porque hay días que están un poco mal, hay días de movimiento y tal vez mil, mil doscientos. ¿Por qué es taxista usted? ¿Por qué es algo que me agrada a mí desde que yo comencé todo esto? Es algo que me divierte, me parece que anduviera no trabajando sino que divirtiéndome. ¿A usted le da miedo ser taxista con tanta situación que ha ocurrido con algunos compañeros de su rubro? La verdad que no porque agradezco a Dios no tener ningún enemigo. Ya voy a cumplir 24 años de laborar en esto, entonces luego siento que no tengo enemigos porque ya hubiera perdido mi vida. Hasta una canción les hicieron, historia de taxista. ¿Le ha pasado alguna con una mujer? Pues la verdad que nunca, porque me podrían llamar al canal y mirar que soy una persona que no ando muy comprometido con mujeres. Pues a lo mejor siempre sé que si uno va a tener una mujer que sea solo una. No es que uno no pueda irse después a, pues si mira algo otra puede regular, pero gracias a Dios no, no me ha pasado. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántas personas dependen de este taxi? Pues solo mi hijo, pero él ya tiene 24 años y él ya está muy grandecito y yo pues vivo solo. ¿Usted realmente se siente cansado en ocasiones? ¿Cómo es la vida de un taxista? ¿Hay a veces cansancio? ¿Hay a veces tiempo como para meditar? ¿A veces no hay tiempo para comer a gusto? Pues la verdad que cada quien se toma su tiempo, porque si como a gusto, es cansado, no lo puedo decir que no. Es bien, como le digo, uno pues anda pensando en hacer su tarifa, en hacer la comida, en hacer lo que es el combustible. Y luego que le quede algo para ir sustentando por si se paga su casa a uno, su alquiler y más los gastos de uno personales. ¿Lo han asaltado en algún momento? Claro que sí, seis veces. ¿Qué le han robado y cuánto? Bueno, me han robado el efectivo, tal vez las prendas porque siempre las camino. Y golpeado nunca porque nunca me he opuesto. Porque si les digo que si puedo defenderme lo haré. ¿Qué tan complicada es la vida de un taxista? Muchas veces ignoramos si solo nos subimos y cerramos la puerta. Pues mire, si miramos del punto de vista, miramos que este es uno de los diez trabajos que sale en Discovery Channel, que es bastante ajetreado, pues. Porque ahí he visto eso yo, porque la verdad que cualquiera dice, ¡Ay, qué bonito! Solo anda sentado en su carro y qué bien. Pero no, uno anda pensando en muchas cosas, cuidándose de los policías, de la delincuencia, de los baches, pues cuidándose de no chocar, de no ir a golpear a una persona, y hacer que la persona se sienta bien con uno, el cliente de uno, y darle confianza, porque a través de los años de la experiencia que uno tiene aquí y la honradez, uno tiene clientes que puchica, hasta su casa lo meten. Ahora, ¿le han salido clientes que le pidan ir a hacer mandados ilegales o cosas incorrectas? Pues fíjese que en una ocasión lo hicieron, pero bendigo a Dios que no estoy a la disposición de hacer las cosas, porque cada centavo que me gano, como se doy en mi frente, en mi espalda, y creo que es honrado. Ahora, don Ulises, vamos a estacionarnos debajo de ese árbol, me gusta ahí, para platicar un rato y seguir conociendo más acerca de la vida de los taxistas. Le felicitamos en su día. Mire, el día del maestro, el del abogado, el del médico, el del periodista, se celebra lo grande, pero ¿qué pasa el día del taxista? Es que aquí parece que cada quien jalará agua para su propio molino, pues miramos que no hay unión, al contrario, miro mucho compañero que es demasiado egoísta, y no tenemos algo así como para celebrarlo, porque sí recuerdo bien cuando le hicimos el paro a Ricardo Maduro, un 7 de septiembre, en el cual él subió de 60 y fracción, a 85, a 87, algo así, entonces ese día, perdón, al día siguiente le hicimos un plantón y tuvo que no optar a la idea de subirle al combustible tanta cantidad de dinero. Ahora, ¿cuánto tiempo usted tiene de andar este taxi? Es que yo, la verdad que ahorita dos meses, porque con la pandemia yo me retiré para Danly, a una tienda de ropa que tiene mi familia, entonces volví hace dos meses. Ahorita, pero por la pandemia fue que yo me retiré, porque mi trabajo en realidad es esto, y soy también comerciante. ¿A qué se dedica aparte del taxi? Yo en realidad vendo lo que son camisas del Barça, de Real Madrid, pulseras para mujeres, desodorantes, lociones cuando me encargan, ando también mascarillas a la venta, ando variedad. Muchas gracias, don Ulises, agradezco su tiempo, el poco que hemos podido compartir, ya hemos estado platicando antes. Esta es la historia de un taxista, lo veo que escucha HSH en la radio, muchas gracias por su preferencia. Mándale un mensaje de felicitaciones a todos sus compañeros en su día. Bueno, yo le mando un mensaje, que seamos un poquito más unidos, que miremos que hoy es un día que deberíamos de festejarlo, tal vez, pues, no sé, una hora en algún lado, porque tampoco es para perder mucho tiempo, porque ya sabemos que trabajamos bajo una presión aquí. Y felicidades a mis amigos, a los que están en el gremio del taxi, y que pidamos siempre a Dios que nos guarde y nos proteja, porque Él es el que hace todas las cosas. Muchas gracias, don Ulises, un taxista de profesión desde hace 24 años, cuidándose en el camino, ya lo dijo, de la policía, de los delincuentes, de los baches, pero siempre llevado el sustento a su hogar con el sudor de su frente. Felicidades a todos los taxistas, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios los cura con su sangre y que siempre estén bien. Hasta pronto. Próxima.